¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! No puede ni siquiera caminar ¡Esplotar! ¡Mirá! ¡Qué mal que está! ¡Se riquele un borracho perdió! ¡Viva! ¡Podemos llevar! ¡Como en la boca por esta vida sí está! ¡Viva! ¡Lo vais a ver! ¡Ahora lo ves! ¡Mirá! ¡Llegó! ¡Mirá! ¡Qué mal que está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!